Damos paso en Sonson TV Noticias a Johan Escobar Sánchez, que nos tiene toda la información deportiva. Adelante Johan. Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre el torneo Fútbol 8, que se realizará para los jóvenes del municipio de Sonson. El próximo sábado, reunión informativa a las 12 del mediodía en el Estadio Municipal. Se realizará en el municipio el primer torneo juvenil Fútbol 8, El Futuro es Ahora, certamen abierto para la población juvenil de Sonson. La invitación el día de hoy a todos los televidentes, a todos los jóvenes, es para que se animen a participar de este primer torneo juvenil Fútbol 8, El Futuro es Ahora. Va a ser la primera edición, entonces una invitación muy especial para que se acerquen a la oficina de la Dirección Técnica de Deporte o conmigo pueden recibir la información sobre las inscripciones, sobre las planillas. El próximo 21 de mayo tenemos una reunión informativa en el estadio a las 12 del día para todos los delegados o para quienes quieran recibir un poco más de información y estar al tanto de todo lo que será este primer torneo Fútbol 8, El Futuro es Ahora. Con la organización de este torneo juvenil se busca integrar la población urbana y rural del municipio, además de generar espacios de bienestar para esta población. El torneo es un torneo juvenil, entonces va a ser en edades de 15 a 18 años, si por algún motivo tenemos uno o dos jugadores que ya sean de 19 años no hay ningún problema, también pueden participar. La idea es tener entre 20 a 22 equipos, si por X o Y de motivo resultan 24 o 25 equipos no hay ningún problema, esperamos tener en cuenta a todos los jóvenes del área rural para que se animen y participen de este torneo, que también es pensado en gran parte para ellos, para todos los jóvenes del área rural del municipio. El próximo sábado 21 de abril a las 12 del mediodía en el estadio municipal se efectuará una reunión informativa para todos los interesados. En esta reunión informativa que vamos a realizar el día sábado 21 de mayo vamos a estar entregando las planillas, las planillas de inscripción, entonces allí hablaremos sobre el tema de costos, sobre el tema de fechas de iniciación del torneo y allí como que pondremos al tanto a todos los interesados de todos estos pormenores del torneo. Gracias por ver el video.